La que me eriza la piel No solo con un beso Puedo enloquecer Ella que es pura mujer Es bonita al cien por cien Ella sabe que su mirada Me tiene sus pies Vivo en el mundo de sus labios Busco en la playa de sus besos Como una ave que vuela Cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puesto Ella me hace navegar En sus otras ojos Y yo solo quiero andar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sol Ella es mi fuerte enigma Mi verdadera y mi risa Quiero besarte, yo también quiero besarte Como quiero, por favor, vamos por parte Si me haces mini palas, si me amas por ella Se trata de estilo, no de sensualidad Si vas a estar conmigo Quiero que te quede claro Si tú me respetas Somos dos que nos respetamos Entre tú y yo ya no hay nadie que mande Te quiero como el mar Te quiero como el mar Y su hijito, guíjate Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero andar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa Ella es mi fuerte enigma Mi guerrero en mi risa ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey!